Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse las lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos, hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin haber primero, haber hecho la abolución y observan muchas otras cosas por tradición como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó ¿Qué bien está lejos de mí? Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió ¿De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición? Porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corban, es decir ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esta tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Que tengan un buen día amigos de Radio Natividad y de Natividad TV. Gracias por suscribirse a nuestro canal en YouTube Natividad Radio Natividad. Se suscriben y allí siguen todas nuestras reflexiones y mucho material también para nuestra formación de vida cristiana. Pero en este momento vamos a fijarnos a prestar nuestra atención al evangelio de este día de San Marcos capítulo 7 versículo 1 al 13 que les invito a hacer lectura también en sus hogares de manera continua durante toda la jornada para hacer oración. Principalmente para que sigamos profundizando en la autenticidad de la vida cristiana. En que no es lo exterior lo que agrada a Dios, no es lo coloreado que esté nuestro rostro, nuestra mirada, sino es lo sincero de nuestro corazón que sea una ofrenda agradable al Señor, que sea una ofrenda real a nuestro Dios, nuestro corazón sincero, lleno de amor y que acepta los mandamientos de su ley como un don, como una oportunidad para vivir en libertad su amor, para seguir el camino de la santidad con estos dones que el Señor nos ofrece. Me refiero a los mandamientos de la ley de Dios o principalmente al mandamiento del amor para que en este mandamiento nosotros expresemos con nuestras obras que lo importante es nuestra expresión de la fe cristiana. Y podemos repetir nuevamente como lo hemos dicho desde el domingo y durante toda la semana que seamos luz y sal para este mundo, para esta tierra. Con nuestro testimonio de fe, los fariseos en el evangelio que hemos escuchado tenían una preocupación porque los discípulos no se lavaban las manos. Los fariseos tenían una tradición que se lavaban hasta los codos antes de ir a la mesa. Pero Jesús, aprovechando este gesto de la vida cotidiana, aprovecha para decirnos que no es tan importante la exterioridad como la vida interior y espiritual de cada persona. Donde nuestro corazón único, completo y sincero para Él sea el que pueda guiar nuestras obras para hacer el bien a nuestros hermanos. Y luego da también un camino especial para que vivamos esa pureza del corazón, esa entrega del corazón a nuestros hermanos. Los mandamientos de la ley de Dios. Hace una especie de crítica constructiva a los fariseos porque no aceptaban la ley o porque, mejor dicho, la acomodaban a sus conveniencias. Y la ley de Dios no es para la conveniencia de nadie. La ley de Dios es para enriquecernos en su amor, es para la conveniencia de todos, podríamos decir, es para la salvación, es para crear ese camino de amor que nos brinda a través de sus mandamientos. Aceptemos el mandamiento del amor y los mandamientos de la ley de Dios como un don del Señor para vivir la pureza de nuestro corazón. Amigos de Radio Natividad, que Dios les bendiga.